Comenzó la recta final de la campaña de junta de firmas contra la ley de urgente consideración en Uruguay. Esta ley que impulsa el gobierno de la calle POU, que recorta derechos en salud, vivienda, educación, trabajo, distintos ítems que son rechazados desde los sectores populares. Una campaña que también se desarrolla en Argentina y para hablar un poco de esto estamos con Andrés Sardela, dirigente del Frente Amplio, integrante del Plenario Nacional y representante de los comités partidarios en la región 1 que abarca Argentina, Paraguay y Brasil. Bienvenido Andrés. Muchas gracias. Bueno, arranquemos para dar a conocer para quienes se estén acercando al tema y para los que pueden participar, inclusive de la junta de firmas aquí en nuestro país, contando de qué se trata un poco esta ley y en qué marco se da la resistencia y el rechazo a esta norma. Sí, es un paquete de leyes que mandó al Parlamento el Gobierno Nacional, sin haberlo anunciado en la campaña, antes que fuera gobierno, sino que lo que dijo la campaña fue todo al revés de lo que manda ahora en el paquete de leyes. Son como 500 leyes juntas, en la cual 135 artículos, digo, como 500 artículos, en el cual nos oponemos a los principales 135 artículos que son de quita de derecho hacia el pueblo en general, hacia los trabajadores, pero también hay que ver que se plantea la junta de firmas porque en Uruguay hay un artículo de la Constitución que juntando un tercio de lo que es empleador electoral, se puede llamar a plebiscito a cualquier ley. Y se tiene que llamar a plebiscito y bueno, se tiene que plebiscitar si el pueblo está de acuerdo o no con esa ley, si no se rechaza. Y entendemos que se da en una situación muy difícil en Uruguay. Primero porque este paquete de leyes va intrínseco ahí lo que es el proyecto de país, de gobierno de la calle Pou, del nuevo esquema neoliberal del Uruguay que se quiere aplicar a través de esas leyes. Y para eso, bueno, se necesita ese marco legal para aplicarlo en lo económico, pero todo un componente de quita de derecho, por ejemplo, lo que es la libertad sindical, lo que son las libertades individuales, hacer un control hacia la población y aplicar ese modelo de saqueo, digamos, de acumulación de riqueza para unos pocos. También hay que entender que se da también en el marco de una situación que ya el gobierno empezó a aplicar políticas que ya lleva al pueblo a un enorme retroceso de lo que ha sido el gobierno del Frente Amplio, porque ya produjo 100.000 pobres nuevos en Uruguay y el reflorecer de las ollas populares. Y se da en ese marco también el marco también de pandemia, por lo tanto, en una situación muy difícil, pero bueno, también el movimiento obrero ha hecho grandes gestas en la historia del Uruguay, como fue la resistencia a la dictadura, como fue la huelga general del 73, etcétera. Y hoy, junto con otras organizaciones sociales, como son el movimiento cooperativo, el fútbol, los estudiantes, los movimientos sociales que han nacido en todas estas épocas, como la del feminismo, etcétera, se han planteado derogar esta ley y la juntada de firmas, que no es fácil justamente por el marco de pandemia que se vive, y porque además ya hay un esquema represivo desde ahora y de control para que no se lleve a cargo esa juntada de firmas. Pero igual, de todas maneras, con mucha expectativa de llegar al número necesario, que es, según lo que vos explicabas, un porcentaje del padrón, que en este caso representa 675.000 firmas, ya se superaron las 570.000, faltan 130.000, pero faltan pocos días también, la expectativa igual, de todas maneras, es alta. La expectativa es alta porque en estos días, sin duda, que se ha salido con todo y se va a seguir saliendo, se va a dejar todo el alma en la cancha, como decimos, y pensamos que vamos a llegar. Pensamos que esta gente está tan acostumbrada que vamos a llegar. Y estamos en el Uruguay, en el caso del Uruguay, todos los sindicatos, toda la organización social en todos lados, poniendo mesa, poniendo mesa en las avenidas, hay pueblos incluso del interior, en muchos lugares, bueno, que ponen la mesa en una plaza y va la policía a caer de intimidad, a pedir los documentos, en todos lados pasa eso. Y bueno, quieren de alguna manera asustar, no solamente a los que están juntando firmas, sino a la parte del pueblo que nos vaya a firmar. Sin embargo, es enorme igual el resultado que se ha tenido en poco tiempo de juntar esta cantidad de firmas. Es enorme y gran trabajo militante que se ha hecho del modelo de los movimientos populares y el Frente Ángel también. En Argentina también se desarrolla esta campaña, hay distintas organizaciones, sindicatos centrales que están participando, apoyando, además, por supuesto de los comités partidarios del Frente Amplio y la oposición en Uruguay. ¿Qué balance hacen de lo que fue hasta acá la Junta de Firmas en este país? Primero el agradecimiento y siempre la solidaridad, en este caso, de las tres centrales sindicales, de las tres CTA y sectores de la CGT. Sin duda que va en esta lucha mancomunada, lo jugamos como siempre un destino en común para la clase trabajadora de los países y para el pueblo en general, para la capa media, para los sectores más empobrecidos también. Y por eso ya nuestro agradecimiento que le han brindado todo el apoyo desde el primer momento, sin dudarlo, y ha sido para nosotros muy importante. Acá, en principio, le habíamos propuesto 4.000 firmas. No sé cómo andaremos, si hemos llegado, porque se han mandado por distintas vías. Todavía no tenemos, recién este fin de semana vamos a tener un panorama de cuánto se han mandado, porque se han mandado a través del Frente Amplio, a través de los partidos políticos del Frente Amplio, a través de los movimientos sociales, del CNT, y de la comisión por referéndum. Pero se está dejando todo, se ha ido por todos los padrones que tenemos en todas las provincias, en la provincia de Buenos Aires, en el Colurbano, en Capital, en distintos lugares, en distintos parques, en Parque Centenario, en Parque Lesama, en locales partidarios, en distintos lugares. Por lo tanto, incluso en otras provincias, como la provincia de Entre Ríos, como la provincia de Santa Fe, algunos otros lugares de distintos puntos de la Argentina, que se mandan las boletas, se la imprimen y la mandan por correo. Se está haciendo todo desde el punto de vista de la militancia, para tratar de poder llegar. También teniendo en cuenta que pasa como en Uruguay, todos los controles, la pandemia, que eso lo he jugado muchísimo en contra. Pero bueno, hasta el último minuto vamos a seguir. Yo firmo contra la LUC en argentina, arroba gmail.com, igual para quienes estén viendo esta entrevista, lo dejamos en la descripción de la nota. Vos decías, el marco de pandemia complejiza todo. Aclaramos, si no existiera este contexto de cuidado sanitario, las mesas estarían en todas las plazas, rellena de gente, en los lugares públicos y en los eventos sociales también, cosa que en este momento no se puede hacer. Pero más allá de lo que es esta ley, vos decías, no fue anunciada en la campaña por el actual presidente, pero finalmente se convirtió en un caballito de batalla el gobierno de la calle POU. Actualmente es también la principal lucha que está dando la oposición en los sectores sociales. ¿En qué contexto general sea todo esto en Uruguay? Sí, primero se da en un contexto de que ellos agarraron un país mucho mejor. En el caso de la pandemia, el Frente había hecho un sistema integrado de salud, donde en el caso de la salud, primero también hay que tener en cuenta que cuando el Frente llega al gobierno, el mismo esquema neoliberal que gobierna ahora había dejado un millón de pobres y de cientos mil indigentes. Eso produjo, lo sabemos que produce un genocidio social, porque produce marginalidad, produce un desastre humano que es muy difícil de levantarlo. Y el Frente encontró ese panorama, no existía el Ministerio de Desarrollo Social, y bueno, dejó un sistema de salud de verdad muy bueno, encontró en la primera etapa de pandemia un muy buen sistema de salud, pero ya después eso se fue agotando porque si no tomás medidas de restricción, si priorizás la economía antes de la salud, si priorizás estas cosas, está claro que va a... Y si priorizás las clases presenciales, etcétera, etcétera, va a tener estos problemas. Y en este marco es que, sin duda, es otra línea de este proyecto para aplicarlo, que tiene que ver con un proyecto del neoliberalismo ya continental. Con ese nuevo concepto que se ha aplicado en todos los países, que es lo mismo para todos lados, en ese esquema de demonizar a los sectores de izquierda y progresistas, demonizarlo con Venezuela, con Cuba, etcétera. Pero también cuando se preocupa por el profesor humano, que ellos dejaron a la miseria, dejaron la verdad del camino y el Frente empezó a levantarlo en distintas medidas, igual que acá dice que mantienen vago y un montón de cuestiones de esas. Esos conceptos que a veces penetran por la misma política y estrategia comunicacional que ellos tienen. Pero eso ante la realidad, sin duda, que después se cae de a pedazos, porque hoy la gente tiene que comer todos los días, tiene que vivir todos los días y cuando te quedás sin trabajo, cuando te quedás a cualquiera de sus ocupados, es una tragedia personal y familiar y ya se va formando también una tragedia social. Por lo tanto, sin duda, que en poco tiempo, que ya te dije, produjo 100.000 pobres nuevos, si se sigue explicando y profundizando este esquema de gobierno, este proyecto de país, va a dejar no solamente la clase obrera y el pueblo, sino muchos sectores de la capa media y media alta, muy mal, y se van a beneficiar los sectores agroexportadores, los sectores más concentrados en el capital financiero, etcétera, como pasa esa roja oligárquica de minoría que se favorece con el pobrecimiento de la mayoría. Vivís acá en Argentina hace varios años, ¿Has visto algo de esto en el último periodo presidencial? Sí, sí, sí. Lo vimos, lo vimos acá en... Y bueno, pasa lo mismo. Allá también, allá, porque yo viajaba por el tema de políticos, viajaba muchísimo, viajaba toda la semana. Claro. Pero también lo vimos en el esquema anterior neoliberal, que dejaron los partidos tradicionales del Uruguay después de la dictadura. También el tema de la gente durmiendo en la calle, como acá, comiendo en las ollas populares, mendigando todos los días, como pasa acá, burgando en los tachos de basura. Sin duda, por eso planteamos que es una tragedia y es un genocidio social, a lo que lleva la medida de esta política de quién lo gobierna. Por último, dos cosas. Reiteramos el llamado a quienes no hayan participado, ¿no? A acercarse y todavía colaborar. Ahí en ese espacio que mandaste están todas las direcciones. La página es yofirmo.uy, www.yofirmo.uy, ahí se puede participar. Y sí, para cerrar, ahora este fin de semana se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado en Uruguay. También celebran la resistencia a todo lo que fue la dictadura. Sí, sin duda que fue el golpe de Estado en Uruguay, también parte de la estrategia regional del imperio y su gallado para aplicar aquello que salió de la usina de la escuela de Chicago, ¿no? De Milton Friedman, el neoliberalismo. Tan como primera prueba de ensayo que tuvo en la Universidad Católica de Chile, donde ahí se formaban los Chicago Boys. En Uruguay, Valentina Arismendi y Baby Llega fueron grandes alumnos de eso. Pero sin duda que eso fue el colorario de lo que fue primero en el 59 con el gobierno de Benito Nardone. El Uruguay firma la primer canta de intención con el FMI y pierde la independencia económica. Y sin duda que ahí viene una gran crisis también para la capa media, porque a través de la división internacional del trabajo, en vez de ser un país productivo como había, con frigorífico y con otras industrias que se habían desarrollado, empezó a ser una plaza más financiera. Y eso también produjo, empezó a producir enormes problemas sociales que generó con toda una resistencia, con también la unificación de aquellas tres centrales que eran anarquistas, socialistas y comunistas en una central única como el PICNT, aquel Congreso del Pueblo en los años 60 con todas las organizaciones sociales y también la formación del Movimiento de la Unión Nacional de Tupamaro, entre otros movimientos armados en Uruguay, que se fue dando toda una resistencia que después se profundizó con el gobierno de Pacheco, ya más sofisticado porque se suspendían con las medidas prontas de seguridad, se suspendían las garantías individuales para aplicar ese mismo modelo, la represión para aplicar ese modelo neoliberal, un cambio en la estrategia social, cultural del país. Y ya con todo eso, con el avance de las fuerzas populares, como en toda América Latina y en el marco de lo que fue el gobierno de Chile, lo que fue la revolución cubana, se dio también el golpe de Estado en Uruguay para de alguna manera parar las fuerzas populares que venían en ascenso. Y también ya desde antes, la CNT en ese momento había, en su Congreso, había decidido que ante cualquier golpe de Estado iba a haber huelga general y fue lo primero que se hizo, huelga general con ocupación por 15 días, la roca de huelga general que terminó con el 9 de julio, con aquella enorme movilización, con las detenciones de Sereni y de otros dirigentes del Frente Amplio. Y bueno, después se vino toda la noche negra de la dictadura, la noche terrorífica como pasó acá, con desaparición en Uruguay, en la Argentina, en Paraguay y en Brasil. Y la resistencia incluso en época de dictadura, en la clandestinidad, desde la cárcel, desde el exilio, hasta que le ganamos el plebiscito del 80, que igual que en Chile querían perpetrarse la dictadura haciendo un cambio de la Constitución, y le ganamos por más del 60%, aquel 30 de noviembre del 80, fue gran resistencia en la clandestinidad del movimiento obrero, de toda la fábrica, obra en construcción, etc., y el movimiento popular en general. Y después fue todo un avance ya más confrontativo con la dictadura y también más represión, con el último desaparecido, que fue el Flamir Rolík en el cuartel de Fray Bento, en el año 84. Así que bueno, toda esa gran resistencia nosotros la conmemoramos como una gran lucha del pueblo, de ocupaciones de fábrica, hay muchísimas fotos en todos lados, del apagón por primera vez en la historia de la chimbereda ANCAP, que dejó de funcionar la petrolera del Uruguay, la referería de petróleo. Fue una cosa heroica que siempre vamos a llevar en la memoria. Si bien el contexto es totalmente distinto, me imagino que en ese referéndum de 1980 y en esa lucha que vos describiste y sintetizaste históricamente, también hay un espíritu de esta resistencia que están dando ahora contra la ley con la Junta de Firmas. Sí, sin duda. Ese es nuestro legado. Así como para todo el uruguayo, el legado que tenemos es el legado artiguista, de la patria grande, de la lucha emancipadora, etcétera, etcétera. Este legado de la heroica clase obrera del Uruguay, sin duda, que lo impida a seguir hasta el último momento, porque ahí también lo jugamos el futuro cercano y lejano de aplicarse este paquete de ley, de la ley de urgente consideración. Es un quite de derecho, es la represión, es el achicamiento en el sentido del salario, ya mandaron muchísima gente al seguro de paro y otra que no se quieren ir para no perder los trabajos, pero también el achicamiento del salario, toda una tragedia social que se va a venir y seguramente grandes luchas populares también por eso. Así que bueno, en esto lo va la vida en el corto y largo plazo. Y ya el agradecimiento a las fuerzas sindicales del Uruguay, de la Argentina y populares que siempre les dan una mano para las campañas electorales y para estos momentos difíciles. Andrés, muchas gracias y bueno, vamos a estar siguiendo de cerca lo que ocurra con la Junta de Firmas y la campaña hasta el último día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a todos los uruguayos y uruguayos que no han firmado, les pedimos que este sábado también a partir de las 14 vamos a estar en Escalabrín y Ortiz 277 y en el Parque Centenario y en otras plazas. Así que les pedimos a todos que se comuniquen por el portal que dio el compañero y hasta el último a firmar para derogar la ley de urgente consideración. Muchas gracias. Gracias.